Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el fumo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Los árboles se unirán el sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubriré que en el corazón Siempre hay un rincón Siempre hay un rincón Que volvió la infancia Amigo, amigo Hay tanto por hacer Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cantaré, cantarás Cuenta conmigo Y después de la oscuridad Y si a ti nos damos la mano Siempre hay un rincón Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Ya quisiera tener, poder Y ayudar y cambiar tu destino Te daré Cuánto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás Que en la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Esa luz al final del sendero Brillar como el sol Que linda el mundo entero Cada vez Somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Para todo ser humano Y si, 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 si nur Y si, 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 si、 si, 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 si Le daré ¡Cantaré! 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 ¡Cantaré!